Ya tengo el gusto de recibir a mi invitada aquí en piso, la señora Carolina Vergara, gerente general de la Cámara de Comercio Paraguay Brasil, porque se viene el evento, la Expo Paraguay Brasil, que será del 13 al 14 de noviembre, así que para más detalles la recibo. Muy buenas tardes, Carolina, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Bien, esta semana llega nuestro evento, el 13 y 14 próximo tenemos a la Expo Paraguay Brasil, que es un evento que nosotros con mucho tiempo lo venimos programando, te cuento que hicimos una cantidad de viajes a Brasil tratando de promocionar el evento y atraer las industrias a las empresas de Brasil para que vengan en este hermoso ambiente a encontrar sus pares paraguayos. Bueno, una oportunidad ideal para cerrar negocios, me decía fuera del aire que lo que va a ser la rueda de negocios, ya se está prácticamente cerrando. Así es, todavía tenemos tiempo hasta el día de mañana, aquellas empresas que todavía tienen interés o están escuchando el programa, para poder registrarse en la página web, que es súper sencillo, expoparaguaybrasil.com, se registra. Importante que las empresas nacionales puedan detallar qué es lo que ofrecen o qué es lo que buscan. Hoy tenemos una cantidad de industrias muy interesantes en Paraguay, ya sea de confección, de alimentos, entonces es importante hacerse conocer también, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, ¿va a arrancar el 13 desde qué hora? El 13 arranca a las 9 de la mañana y culminamos a las 22 horas. Ok, va a ser hasta las 22, o sea, de corrido, conferencias y también la rueda de negocios en conjunto. Así es. Nuestra expo tiene varias actividades, entonces uno de repente puede ver qué actividad queda mejor o todo el día también, ¿verdad? Arrancamos a las 9 de la mañana con el acto oficial, la inauguración de la expo, después tenemos paneles muy interesantes, charlas muy interesantes, con invitados locales y también internacionales. ¿Quiénes van a estar, Carolina? Van a estar la ministra de Industria y Comercio abriendo con el viceministro Didier Olmedo del Ministerio de Relaciones Exteriores y el embajador de Brasil abren un panel muy interesante sobre optimización de los acuerdos binacionales y obviamente un tema muy importante que está en vigencia es el acuerdo Mercosur y las tractativas con la Unión Europea. El primer panel, eso va a estar liderado, o sea moderado, perdón, con el señor Jan Esperanza. A continuación tenemos un panel sobre cómo hacer negocios con San Paulo, viene la directora de SP San Paulo y este va a comentar un poco al mercado, si tienen interés en exportar o invertir en San Paulo, cómo lo deberían hacer. Y luego tenemos otro panel muy interesante también, que nos va a dar un panorama de lo que es el Mercosur, cómo está, hoy tenemos una nueva situación en Argentina, entonces en ese contexto de nuevos líderes políticos, cómo eso nos va a afectar en el Mercosur, eso va a estar llevado a cabo por Estela Ruiz Díaz con el señor Valdovino, es un poco un análisis político económico. Muy interesante todo, sobre todo para apuntar al 2020 y al 2023, ¿verdad? Tenemos ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A la tarde tenemos las ruedas de negocio, que es una jornada que arranca a las 3 y media y termina a las 7 y media, con reuniones preagendadas. Eso sí es importante aclarar, que las personas deben registrarse antes. Ok, agendar esas reuniones. Se agendan, vos tenés la posibilidad de, ah, mirá, hay una empresa que me interesa pedir una cita y llegar con cita, ¿ya? Es una modalidad, una plataforma que tiene la posibilidad de visualizarse, solicitar reuniones. Para que sea todo más ordenado también. Exacto. Y a la tarde, así para terminar el día, tenemos el concurso de caipiriña. Ah, excelente. Bueno, ese punto me lo habías dicho ya la vez pasada cuando hablamos. ¿Y en qué consiste el concurso de caipiriña? Tenemos 7 locales gastronómicos. Que se adhieren a la expo. Que se adhieren, hay uno que va a luchar ahí por su big campeonato, porque el año pasado ganó, fue el mejor caipiriña nacional. Y después tenemos otra que es la caipiriña creativa. Es decir, bueno, uno ya puede decir, bueno, le agrego otra fruta o un otro elemento y según el jurado van a decir cuál es la más creativa. Exacto. Eso va a ser el cierre de la primera jornada. El cierre de la primera jornada, sí. Y en la segunda jornada, porque a las 22 me decías que cierran la primera jornada, una jornada bastante intensa entonces, porque es bastante tarde ya el horario, pero bien disfrutado, ¿no? Bien disfrutado. Sí, a la tarde ya es más distendido. Todos aquellos que por ahí quieren ir a probar la caipiriña, que es tradicional de Brasil, y escuchar una música, que vamos a tener un grupo nacional también, también le invitamos a que vaya y a terminar el miércoles distinto. Excelente. ¿Y la segunda jornada en qué va a consistir? En la segunda jornada volvemos a empezar a las 8 y media de la mañana con cuatro conferencias. Las conferencias están más orientadas a lo que es el comercio internacional y también a lo que viene ya una situación de perspectivas económicas para el 2020. A la tarde tenemos las ruedas de negocio y después ya una clausura y premiación de los mejores estantes. Perfecto. Tenemos 30 marcas que están participando con nosotros también en la parte ferial. Empresas de servicio, empresas locales, industrias. Entonces también aquellos que quieran conocer un poco más pueden acercarse al pabellón de exposición. Excelente. Bueno, y también para hablar un poquito acerca de la imagen que tiene Brasil actualmente de Paraguay como un socio exclusivo para negocios. Sí, nosotros tenemos una muy buena imagen en Brasil. Como todos saben, Paraguay se pudo posicionar en el mercado internacional, sobre todo para Brasil. Y en algunos atributos, principalmente lo que es la mano de obra, es menos burocrático Paraguay. También lo que tenga que ver con la cantidad de impuestos. Paraguay es muy sencillo, comparativo con otros países de la región. Entonces eso sigue siendo una ventaja comparativa y competitiva. Y también lo que se viene ahora dentro de la logística y la salida del nuevo corredor bioceánico también es otra mirada que Brasil tiene a través de Paraguay para servir el Pacífico. Entonces ahí surge una cantidad de oportunidades que también es atractiva para el mercado brasileño. Hay apertura a los negocios entonces entre Paraguay y Brasil, que es lo importante. La edición número 11 de la expo. Y bueno, así anécdotas en estos años que estuviste a cargo. Bueno, hay varias anécdotas. Algunos que vienen de repente y dicen, Carolina, no sabía que Uruguay era así. Yo, ¿Uruguay? Claro, claro. ¿Verdad? Esa, como que se confunden un poco. U otros que vienen realmente con una imagen un poco de lo que tiene de Ciudad del Este y se encuentra con una ciudad maravillosa. Y dicen, no, bueno, yo me quiero mudar ya, ya quiero venir ya, ya me quiero instalar ya. Entonces el negocio, instalarse con la empresa. Entonces tenemos escenarios que de repente son desconocidos todavía y llegan acá y tienen una cantidad de sorpresas maravillosas. Y otras situaciones también que se fueron dando, de repente en la expo, poder encontrarse con un par y decir, bueno, ahora ya cierra un negocio, ahora ya nos vamos y ahora ya viene. Entonces tuvimos la felicidad de ser un escenario y un marco para que los inversionistas decida, bueno, acá me quiero quedar. Excelente. Bueno, me gustaría que haga una invitación ya prácticamente final porque me imagino que los cupos son limitados, ¿no? Ya están ahí a punto. Para las ruedas de negocio tienen hoy hasta el final del día para poder anotarse y tratar de hacer las últimas agendas del día de mañana. Así que todos invitados nuevamente. Las charlas son libres y gratuitas. Pueden acercarse al hotel y asistir a ambas charlas. El programa también está ya en nuestra página web, así que invito a todos a que nos visiten el día miércoles y el día jueves. Excelente. Bueno, que sea un éxito y después ya estaremos hablando acerca de los resultados. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a todos. La esperamos. Gracias a vos. Hasta luego.